¿Qué es el Consejo Superior Universitario de San Carlos? No se cuenta con los recursos para esa propuesta porque estamos limitados, como le mencionaba, y estamos preocupados porque es un plan importante de seguridad que se tiene para la población y la comunidad universitaria. ¿Qué es el Consejo Superior de San Carlos? También hay que tomar en cuenta esa situación.